¡Suscríbete al canal! Hay que planearlo bien. A ver, acuérdate que empezando, güey, nos tira un vergazo, güey. Esquívalo porque ese... Pero con la espada, ¿no? Ajá, ese vergazo es importante porque ese vergazo marca la pauta de la secuencia que sigue. Porque es vergazo, me parece que son bolitas negras de radiación y las blancas. Y ahí se va. Cuando llegué, tiene cuatro barras de sangre. Cuando le bajemos la primera, el otro, güey, se despierta automáticamente. Sí, la primerita, ajá. Ajá. Entonces, hay que darle en su madre todo lo que se pueda. No gastes tus ítems. Ahorita todavía no. Ajá. Y una vez que terminemos, güey, de ching... Bueno, al menos cuando salga el otro, hay que ver a quién le pone atención. Y al que no, que se voltee, güey, y le esté dando al otro. Y ya nos avisamos, y va a lanzar el rayo, y vamos analizando cómo va el pedo. ¡Gracias! 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 Ahí va eh ¡Ajá! Ya vámonos para ese lado Si, estoy allá con el de acá El grito, vete con el de atrás Se puede para atrás, el de atrás se puede para atrás Bien Todas las bolitas me dieron a mí No mames, no se vale No, ya todas las bolitas me dieron No, si me revives No hay nada No, ya todas las bolitas me dieron No, ya todas las bolitas me dieron No me caen El grito El bicharraco de atrás ya fue, eh. Me va a tirar, no mames, casi me tira. Esquiva, esquiva, bien, bien, bien. Aguas. No te vayas a caer, pendejo. No mames, te la mamaste, cuando me reviviste pensé que no ibas a poder. No te vayas a caer. No mames, te la rimas de chingón. Bueno, güey. No esperaba, no esperaba nada menos de tífores. A la virga, casi valimos virga otra vez. Ahora que, bicho, eh. Ahora que, hijoputa. Ahora quién está corroído. Tú estás corroído, güey. No mames, güey. Qué puta felicidad, güey. No mames. A ver, aguanta, aguanta, aguanta. ¿Qué dejaron aquí? Ay, no mames. A guardar, güey. A ver, no. No mames. No mames, es que cada muerte, güey, trataba de subirte los ánimos, güey. Porque te me estabas yendo para abajo, güey. No mames, güey. Como cuando estás jugando fucho y te meten gol y dices, sí se puede, sí se puede, se puede remontar. No, güey. Se puede remontar. No, güey, ya no se puede. No, sí se puede, güey. Échale, échale. Y te quedas con la duda. Entonces, ¿se podrá? Mira. Estamos tierra, ROM y Corsus. Nosotros ya pasamos la tierra, ROM y Corsus, güey. Ahorita viene el último. Ahora, en ROM está el culero ese, güey. Trono del inmortal es aquí, güey. Sí, obvio. ¿Tienes el corazón? ¡Huepo! No pienso conseguirte el corazón. Espera, tengo preguntas que hacer. Sí, tengo. Asombroso. Yo detesto tener deudas. Le pondré solución. Pero antes, los Akari no se equivocan. Caminante, hasta tu comienzo a la era de la reconstrucción. Llevo mucho tiempo esperando en este momento. La oportunidad de renovar este mundo bajo mi cerebro mando. Hijo con el corazón. No. ¿Hijo, Pisco? No te nada más lo ha olvidado, pero yo no. Hoy, cumpliré lo prometido, y juntos, forjaremos una nueva y más grande civilización. Una nueva ira ha comenzado. Bien hecho, joven. Salvaré mi deuda contigo. Has salvado mi mundo. Me corresponde a mis barcos tuyos. O al menos, ofrecerte una morterina. ¿Qué? No, perro. Te quieres poner pendejo. Veo que aún sigues con vida, caminante. Veo que aún sigues con vida, caminante. Veo que aún sigues con vida, caminante. Ah, si nos quiere traicionar el hijo de puta. ¿Qué si no? Ese subtexto que dijo no me lo tengo. Como que no me pareció. ¿Esa si tiene algo? No, vejo. Ah, entonces a la verga. Ya guardamos, va, si. Tengo trabajo que hacer. Pues entonces le seguimos dando, güey. Sí, le seguimos el martes, el martes la... Seguramente ya lo acabamos el... Bueno, si no es que el jefe se pone bien pendejo, güey. Güey, no lo dudes. Que lo más seguro es que tal vez. Entonces, este... Ahora este mamón. Ya le seguimos el martes, güey. Ah. Camara. Patiño. the Mario, swing. Your arms from side to side. Come on, it's time to go. Do the Mario, take one step, and then again. Let's do the Mario all together now. You got it. It's the Mario. ¡Gracias!